Cuando das sin espera Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Pon tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Y el mundo entero No pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Más allá Más allá Del rencor Del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Por tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor El mundo entero pide más ¡Gracias!